¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, soy Castro y estamos aquí Vale, en una partida de los juegos del hambre En el servidor de Dead Players Este se armó, pero mientras, tacatá Estamos en una partida de los juegos del hambre En Dead Players Y oigo pasos Oiga malditos pasos Me estoy paranoiando ya Me cago y me cago Vale, 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 vale Vamos a hacer esta partidita Ulo, chaval Pues nada, no voy a ser yo quien se queje, ¿no? Vamos a sacarnos esto aquí Y me quedan cofres por registrar Oye, odio estos cofres, en serio Si algún gerente de este server ve esto Odio esos cofres, te dejan bugeado Maldita sea Vale, y unos pantacas que me vienen perfectos Bueno, no son de lo mejor, pero oye Tienen lo suyo Vale, 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 vale Vamos a ver A 40,1 bloques ¿Dónde coño está la peña? Bueno, yo lo que sé es que me voy a hacer aquí Una espada de diamante Con filetes, ¿no? Por favor Con Un palo Perfecto Y que vamos a ir a matar Que vamos a ir a matar a Sakito Hola, que esto también tenía arco Estaba yo embobado y... Esta partida puede ser muy interesante ¿Qué crees? ¿Que no te voy a dar o qué? Vale, tiene manzana dorada Se la he visto Vale Vamos a ir haciendo la... Bove spawn Spamer Pues sí Spamer el arco, ¿y qué? Vale, 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 vale ¿Eh? ¿Qué era eso? Vale, no me la voy a jugar Voy a salir vivo de esta Me parece bastante más importante Y... Me parece bastante más importante Y... Ha muerto ¿Quién la ha matado? O sea, tiene que estar por aquí el que la ha matado Míralo, míralo Chan, 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 chan Es tú vas a morir Vale Vamos a irnos por aquí Y ahora... Le hacemos... ¡Tacata! Míralo Él también tiene arco ¿Eh? Gracias, Death Players Gracias De verdad, gracias